Es una satisfacción recibir a esta representación del Gobierno de la Junta de Galicia, la consejera responsable de Transportes, para esta jornada de trabajo intensa desde el primer lado de la mañana, donde hemos repasado y hemos mostrado al equipo y a la consejera cómo es el transporte a la demanda en Castilla y León. Un transporte a la demanda que es un sistema pionero en Europa y que empezó aquí, en Castilla y León, y que forma parte de una filosofía que compartimos plenamente, que es el tratar de garantizar el derecho de igualdad del medio rural en el acceso a los servicios públicos. Castilla y León es esencialmente rural, Galicia es esencialmente rural, tenemos un problema de dispersión importante poblacional y quizá acrecentado en Castilla y León con la enorme extensión territorial que hace que la densidad de población sea de 26 habitantes por cada kilómetro cuadrado, cuando la medida española está en 92 y Galicia está en esa medida del 92 y en Europa a 116 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa dispersión territorial, esa falta de densidad, hace que sea más complicado que los ciudadanos que están en el medio rural, en lugares alejados de las cabeceras de comarca, pues puedan tener acceso a los servicios públicos. Y eso es lo que hemos querido hacer con el transporte a la demanda, con este modelo que lo que permite es que cualquier persona, desde cualquier territorio, pueda tener un transporte público rápido, ha sido moderno, eficaz y además a un precio social. En definitiva, estamos hablando de un precio testimonial cuyo coste definitario cubre la Administración, la Junta de Castilla y León, unos 6 millones de euros al año para cubrir el déficit de explotación del transporte a la demanda. Con este transporte a la demanda, pues hemos dado transporte a 3.558 núcleos de población que no lo tenían y se hace de una forma, como ha dicho tanto GMV, al que agradezco la acogida en sus instalaciones, donde vamos a contemplar el sistema que se gestiona desde aquí, del transporte a la demanda de Castilla y León. Como decía antes el representante de GMV, la eficiencia es clara. Si nosotros hubiéramos tenido a esas 3.558 localidades hacer un transporte ordinario, se hubieran consumido unos 11,5 millones de kilómetros, cuando realmente solo hemos hecho 2,5, aquellos que han sido necesarios para recoger a las personas cuando ellos han querido a través de una sencilla llamada de teléfono. Se supone un ahorro, por supuesto, económico, con 2,5 millones de litros de combustible ahorrados y también desde el punto de vista del compromiso medioambiental, como es obvio en una comunidad tan rica medioambientalmente como Castilla y León, de unas 10.000 toneladas de CO2 ahorradas al año. Por lo tanto, ¿qué objetivo tiene? Pues el objetivo de garantizar la igualdad de servicios públicos al medio rural, el objetivo de economizar y hacer más eficiente el transporte, gastar justo lo que se necesita y además un compromiso medioambiental en la reducción de la emisión de CO2. Todo ello, eso lo hemos explicado a la consejera y a su equipo, han estado muy interesados. Es un caso de éxito que ha sido consultado por muchos países, Hungría, Portugal, Chile, otras comunidades autónomas, y luego estamos orgullosos de demostrarlo. Un sistema que no está todavía cerrado, que tenemos que seguir mejorando, como bien ha adelantado el representante de GMOV, tenemos que previsar las apps de smartphone para hacer más fácil la funcionalidad de aquellos que utilizan este tipo de tecnologías y que tenemos que mejorar también implantando alguna ruta más que queda para llegar a ese 100% de la población de Castilla y León. Por lo tanto, mi satisfacción, recuerdos al presidente de la Junta de Galicia de parte del presidente de la Junta de Castilla y León y siempre encantados de recibiros.